innovación curricular, este enfoque transdisciplinar puede tener cabida. Ahora, esto significa poder cumplir una expectativa que yo creo que muchos cuerpos académicos de trabajo social alrededor del mundo lo enfrentamos desde hace mucho tiempo y lo seguimos enfrentando, que es la relación entre investigación e intervención. Por lo tanto, nosotros si queremos producir conocimiento tenemos que investigar y aquí en forma muy breve para no alargar la presentación y entrar a la conversación, nosotros hemos colocado en vez de la idea de práctica, la hemos reemplazado por la idea de núcleos de investigación y desarrollo. Entonces, si ustedes entran hoy día en trabajo social a la Universidad de Chile y ponen núcleos de trabajo social, ustedes van a ver seis núcleos. En esos núcleos está el de diversidad y género, el de movimientos sociales y lucha sociopolítica, el de reinserción social, uno sobre las teorías del propio trabajo social, el núcleo de sistemas territoriales complejos y el núcleo que yo coordino que es el núcleo de innovaciones efectivas en política pública. Entonces, les quiero mostrar tres resultados de investigaciones a propósito de la innovación. El primero es haber creado ya hace algunos años un modelo para evaluar la calidad de los programas sociales. El segundo es cómo pensar, hacer innovaciones efectivas para ver qué es un buen programa social, cómo se hace un buen programa social y cómo se mide. Entonces, esos son parte de los equipos ahí transdisciplinarios en los que hemos estado. Fundamentalmente, cómo se pone en acción, en movimiento, el enfoque de innovación que estaba conversando. Es decir, aquí hay una premisa conceptual que es la que yo conversaba con ustedes. Los sujetos somos siempre creadores de valor y por lo tanto nosotros creemos que hay una contradicción entre la teoría de la vulnerabilidad, donde hay niños vulnerables, familias vulnerables, barrios vulnerables, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros pensamos es que lo que son vulnerables son los sistemas de protección social, ¿no? Si algo hemos visto en la pandemia es que la pandemia es un espejo de la desigualdad de nuestros países y que por lo tanto los más implicados, los más afectados, son aquellos que lo pasan peor. ¿Por qué? Porque están dentro de sistemas más vulnerables. Entonces, la dependencia y la exclusión no es una cuestión de las personas, sino es una cuestión de los sistemas de protección social que todavía tenemos en nuestros países. Y por lo tanto, si nosotros calculamos la desigualdad, en este caso en Chile, pero si calculamos la desigualdad no solamente con el Gini que mide la posición del que está abajo y del que está arriba, sino que no la medimos por demanda, sino que la medimos por oferta y hacemos una innovación para mejorar la calidad de las ofertas públicas y privadas en materias sociales, nosotros pensamos que en una década ese señor que está colgando abajo del piso mínimo garantizado de derechos, por lo menos podría llegar a un piso mínimo. Eso significa una renta universal garantizada, derechos sociales garantizados por la constitución, etcétera, etcétera. Y a eso nosotros estamos llamando una innovación social efectiva. Por lo tanto, hay una serie de propuestas para la superación de la pobreza. Nosotros hemos pasado de la medición de pobreza por ingreso a la medición multidimensional. Sin embargo, si ustedes pueden ver allí, la región de la Araucanía en Chile, ustedes la miden como la midan, es una región que por décadas ha estado al final. O sea, la más urgente en términos de pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, tanto redistribución como reconocimiento es uno de los puntos focales nosotros en Chile. Y en este último proyecto estamos haciendo un prototipo de alerta y efectividad de sistemas en programas de infancia, un enfoque de derechos. Nuevamente, ahí está el equipo transdisciplinar, donde además no solo hay académicos, hay estudiantes, hay programas sociales, y todos juntos estamos intentando encontrar tres soluciones. Uno, que es un programa, en este caso de infancia, pero que es un programa social efectivo, y ahí construimos en los últimos dos años un índice multidimensional de efectividad. No me voy a detener en los indicadores de las variables, pero ahí está. Desde luego, si ustedes van a la página del SAT Infancia, que es una plataforma, ustedes lo encuentran. La solución dos, habiendo creado eso, hay un punto donde nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer un plan de intervención individual, de hacer unas visitas domiciliarias, de acoplar los instrumentos que nosotros enseñamos en el trabajo social frente a estas realidades contemporáneas complejas. Solución tres, ya en seis meses más vamos a tener una plataforma efectiva para que por plataforma los equipos de esos programas sociales puedan auto-observar sus propias fallas y poder tener registros en línea, ajustar instrumentos, evidenciar cambios, porque esto es una plataforma que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y por lo tanto las fórmulas de cálculo están hechas en plataforma para que de alguna manera los equipos sociales que están recargados siempre con la intervención puedan con rapidez poder monitorear y evaluar con fundamentos y con evidencias de qué se trata lo que están haciendo y en qué dimensiones lo están logrando mejor y en qué dimensiones no lo están logrando. Entonces, ahí tienen ustedes una visión métrica general de la plataforma de innovación, cada uno podría interactuar con esos ocho puntos, ver antecedentes históricos de mejoría, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa no solo innovar las métricas, innovar los conceptos, sino innovar los enfoques, para no ser así padre gatica de pedir a otros que innoven en materia de argumentación en trabajo social, desde que yo hace 20 años escribí las propuestas, hicimos con la Nia Elwin ese trabajo de la reinvención de la memoria. Lo que los dos textos que salieron hace un par de años, en el 2018, acerca del punto de fuga, tiene que ver con la extensión, con la amplitud, con la diversidad hoy día de las propuestas contemporáneas para hacer estas innovaciones. Es decir, no hay un solo enfoque, no hay una sola propuesta y por lo tanto hay una rica gama de posibilidades para que un cuerpo académico pueda innovar en esos enfoques. Además, decirles que nosotros en la Universidad de Chile no compartimos todo un mismo enfoque. Nosotros nos hemos definido por la idea de una reflexión crítica y plural en el trabajo social, lo que significa que en forma proposital tenemos académicos de distintos enfoques que comparten este fundamento de innovación, de reflexión y de crítica, pero que supone un trabajo abierto y disonante entre los enfoques. Entonces, una propuesta de trabajo social para ser plural tiene que develar contradicciones. Y allí, entonces, están más o menos las dimensiones que una propuesta en trabajo social tendría que tener, desde los fundamentos ético-políticos, que en este caso son compartidos, a teorías de la sociedad, sus fundamentos epistémicos, su fórmula de análisis de datos, la estética en el trabajo social que es tan importante, el proceso de intervención, los fundamentos del contexto, las teorías específicas, que si ustedes cambian un punto de eso, ya tienen otra forma de innovación por delante. Y, como ya les anticipaba, esta modalidad pedagógica, que son los núcleos de investigación, desarrollo de intervenciones e innovación. Y la verdad, esto es, con un nuevo nombre, enfrentar mejor, tal vez, el viejo desafío de comprender y reducir la complejidad social desde una perspectiva participativa de los involucrados. Que yo creo que eso es una cuestión extraordinariamente importante. Es distinto intentar entender la complejidad de un territorio con o sin los participantes, las personas que viven en ese territorio, sin pensar que necesariamente los habitantes de esa zona tienen toda la razón, sino que esto converge en términos de una modalidad pedagógica donde están a la vez trabajando en un objetivo importante tanto los académicos de distintas disciplinas, los estudiantes de pre y de posgrado. O sea, nosotros en este caso, en los núcleos, todas las semanas nos juntamos en un mismo grupo, por ejemplo, en el caso del núcleo de innovación efectiva, con estudiantes de pre y de posgrado. En este caso, como estamos trabajando en ese SAT de la infancia, los programas sociales, los académicos, y tenemos una agenda de trabajo de cada dos años que vamos, de acuerdo a las investigaciones, modulando. Por lo tanto, los estudiantes se van recibiendo adentro adentro del núcleo. No es que cada profesor crea que el estudiante tiene que levantar algo y que nosotros lo tenemos que acompañar en eso, sino que los estudiantes acompañan el núcleo en sus grandes propósitos de investigación, de intervención y de innovación. Se van recibiendo dentro del quehacer de ese núcleo. Por lo tanto, y con esto voy terminando para dejar paso a la conversación, la innovación, si hay algo que tiene como fundamento concreto, es crear algo que todavía no existe. No solo crear algo imperfecto, sino que crear algo que todavía no existe. En este caso, es una hoja en blanco, entre comillas, porque uno lleva a eso las expectativas no cumplidas del pasado, ¿no? Y desde ahí va recreando una posibilidad de futuro, ¿no? Desde mi punto de vista, en lo que yo trabajo a propósito de la teoría crítica de Frankfurt, y especialmente en estos enfoques de Walter Benjamin, es la dialéctica de ese movimiento de la valencia, ¿no? Donde el propio problema es su solución. Entonces, por ejemplo, no hay problemas sociales versus soluciones sociales, sino que en la falla, en la imperfección, en los problemas, esa es la solución. Por lo tanto, se crea un modelo monista y no dual, no binario. No es que nosotros tengamos que responder con soluciones a los problemas. Los problemas son las soluciones. Si uno observa la complejidad de esos problemas, en esa complejidad están las soluciones. Las soluciones no son externas, son internas a esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, si ustedes ven, en este recorrido de esta innovación, están presentes, yo diría, tres cosas que son importantes a contemplar, ¿no? Y que tienen distintos tipos de modalidad. Lo que yo les acabo de presentar tiene que ver también con mi propia forma, mi estrategia, mi convicción, en este caso, de los aportes, en este sentido, Walter Benjamin, a este proceso. Indudablemente, que si yo me pienso como cuerpo académico en la Universidad de Chile, mis compañeros y compañeras van a esta riqueza de innovación curricular, no solo desde este enfoque, de otros enfoques, ¿no? Hay compañeros que son poststructuralistas directamente, compañeros que están en una teoría funcional del sistema, compañeros que quieren recrear la hermenéutica, compañeras que quieren ir hacia un tipo de marxismo más directamente gramsciano o lucasciano, compañeros que recrean el trabajo social basado en la evidencia, pero que se juntan, ¿no? En esta noción, y vuelvo donde partí, que cómo generar para una innovación curricular, desde un punto de vista transdisciplinar, la claridad, la forma de articulación, la forma de cómo articular lo diferente, y generar desde ahí, en nuestras organizaciones curriculares, en nuestros claustros académicos, una propuesta interesante para trabajar lo social. Lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Chile tiene fundamentalmente tres grandes ejes. Uno, las innovaciones en la propia disciplina, ¿no? Por eso estamos conectados con ciertas redes internacionales y ya el 23 de abril, desde luego los dejo a todos invitados, yo un poco antes cuando tengamos el link se los mando a Claudia, y te pido Claudia entonces si tú lo puedes compartir, vamos a sacar el primer número de nuestra revista, que, ¿dónde? Recreamos el espíritu de lo que fue la revista Servicio Social, que se abrió en 1927 en Chile y que duró hasta el 70, y que hoy día, en ese espíritu, vamos a intentar hacer florecer una revista que se llama Propuestas Críticas para Trabajar lo Social. Y lo vamos a hacer en una edición bilingüe, lo que da la posibilidad a todos los compañeros hispanohablantes a que sus trabajos se puedan leer también en inglés, y a los compañeros de Europa o de Estados Unidos o de Canadá, que sus trabajos también puedan ser traducidos en la revista al español o al portugués para poder hacer fluir esta propuesta para trabajar lo social. Entonces, en la Chile la innovación disciplinar y los enfoques contemporáneos son un eje sustantivo. Lo segundo, la innovación pedagógica a través de los núcleos, que nos ha posibilitado generar una estructura diferente en la composición de la formación. ¿Por qué? Porque los núcleos son transversales al pregrado, al magíster y al futuro doctorado que esperamos en un par de años poder abrir. Y lo tercero, que es algo que no siempre lo pensamos juntos, pero creo que es fundamental de pensarlo juntos, son las innovaciones de gestión administrativa y económica. Es decir, cómo nosotros generamos los espacios dentro de la universidad para los recursos, para los compañeros, para la generación de investigaciones, cómo podemos conciliar, en este caso, el mundo disciplinar, el mundo pedagógico y el mundo de los recursos y de la gestión administrativa en que todos nuestros currículos y nosotros mismos nos desenvolvemos al interior de eso. Ahora, si en algo todas esas tres dimensiones son, ¿para qué? Para cambiar los puntos cardinales, para hacerse cargo de las efectivas no cumplidas en nuestras sociedades, para recordar el pasado, para transformar el presente y para despertar el futuro. Por eso, en este caso, yo creo que hay una sintonía que es compartida y por eso a mí me interesa mucho poder conversar desde qué focos, desde qué formas, cómo ustedes han pensado en hacer esto allá en la Universidad del Valle, en Colombia, porque desde luego estos contextos aportan distinciones, aportan cosas que son complementarias, cosas que pueden ser disonantes y de allí que la conversación, el diálogo, un diálogo reflexivo, crítico, interesante, nos puede poner en contacto, sobre todo hoy día en que se nos abren tantas posibilidades para poder pensar en hacer cosas conjuntas a través de este soporte tecnológico u otros que vendrán en el futuro, como también una idea de poder hacer emerger en este tiempo en nuestra América grande, es decir, en Centroamérica y el Caribe y en América Latina, la posibilidad de poder compartir investigaciones, intervenciones que den puntos de fuerza, que sean muestras importantes, evidencias importantes de en qué estamos hoy día los cuerpos académicos, las universidades y la formación de los trabajadores sociales. Así que muchas gracias, Claudia, por la invitación y quedo, por supuesto, súper, súper pendiente y para acompañar la conversación, las preguntas, el diálogo, etcétera. Tú lo cortinas. Vale, muchas gracias, profe Tere. Bueno, como decíamos, con todas las, los bemoles hasta con interrupción de conectividad, ya tuvimos, veo que hay varias preguntas, si quieren podemos pasar, profes, a darle paso primero a las preguntas que hay en el chat y luego mirar si algunos profes también tienen algunas intervenciones puntuales. Por acá tengo algunas preguntas, profe Tereza, de Rubén Garzón, él está en Canadá, dice cómo lograr el reconocimiento e integración del saber social en diferentes sectores y comunidades y el impacto sobre el contenido de la formación profesional. Él mismo también hace una pregunta sobre esta idea de arrimar, coloca el leo textual, arrimar la práctica y la teoría desde el inicio de la formación, otros que la observación y la descripción de problemas sociales, cómo se puede concretar teoría en práctica y cuál es su opinión, profe Tereza, sobre la identidad profesional y el ejercicio transdisciplinar de la profesión. No sé, profe María Ezeñi, si tienes otra pregunta allí. Sí, Claudia. Había una, inicialmente Rubén Garzón también hablaba, tenía una pregunta al inicial, ¿cuál es el camino o caminos que se deben recorrer para lograr una innovación que responda a las necesidades sociales y a la vez responda a los intereses de los dueños de los medios de producción? Y al final tenemos una de Marta Cecilia Blanquicet que dice, en este contexto que usted ilustra, ¿cómo se perciben los cambios curriculares desde la academia del sector público y el sector privado? Pues en realidad hay muchas preguntas, profe Tereza. Yo cerraría con esta última y vamos a recoger cómo se da la experiencia de un pensar colectivo entre profesores de trabajo social en la academia, ¿cuál es la motivación que los lleva a eso? ¿Podemos hacer esta primera ronda, profe Tereza? Claro, claro, mira, y yo voy a intentar responder lo más directamente y lo más escuetamente para poder seguir, ¿no? Entonces, en ese orden, bueno, gracias Rubén por las preguntas desde Canadá. Yo creo que lo importante es el conocimiento de distintos tipos de propuestas. De hecho, yo me pasé enero y febrero del 2020, justo antes de estar la pandemia, en Toronto, trabajando ahí con algunos queridos amigos y colegas de la Universidad de Ryerson, donde yo creo que esta pregunta de cómo, por ejemplo, articular teoría y praxis, porque eso ya está articulada, ¿no? Ya está articulada. Y por lo tanto es qué tipo de propuestas, cómo uno en propuestas va a articular mejor. Entonces, mira, Rubén, si tú me permites medio segundo, yo te muestro qué cosas y qué textos yo me traje de allá, de esos canadienses estupendos que están haciendo esto mismo desde un enfoque particular. Un segundo. Un segundo. Es la gracia de estar en el escritorio de la casa. Mira, eso desde luego en Ryerson son las propuestas antiopresivas en trabajo social, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de un enfoque donde, por ejemplo, ahí mi amigo querido del alma, que es el profesor Henry Parada, tiene qué significa la investigación en el trabajo social antiopresivo. Entonces, y ahí ellos tienen así, todos estos, ¿no? De qué significa la práctica antiopresiva, las formas de hacer eso, desde posibilidades antiopresivas, cómo se arman las políticas sociales, desde ese enfoque. Entonces, hoy día, si uno va al trabajo social en el mundo, esto se hace desde distintos enfoques. Esto no se hace sin enfoques, ¿no? Entonces, yo lo que les he presentado es un enfoque desde la teoría crítica en Firefox, pero eso es uno de varios, ¿no? De ahí que en este caso, y también con todo gusto, Claudio, yo te puedo mandar así el propio material digital de ese texto, del punto de fuga, donde yo por lo menos, en términos de gran hegemonía en el concierto mundial de trabajo social, yo creo que hoy día hay cinco o seis enfoques imperando que los distintos cuerpos académicos siguen, ya sea en forma de pensar un enfoque común o de pensar en una tensión, distintos enfoques al interior de un cuerpo académico. Pero, entonces, la respuesta es que esto no se hace sin enfoques. Pero se está haciendo en todas partes en el trabajo social, ¿no? Desde Japón, desde África, desde América Latina, y desde luego, desde luego, en Canadá. Muy interesante. Hoy día los nexos, las formas de relación, son hoy día extraordinariamente interesantes. No me detengo más, pero muchas gracias, Rubén, por preguntar eso, porque a veces nosotros hemos marcado cosas que necesitamos superar. Por ejemplo, es cierto que nosotros tenemos una manera especial de vivir históricamente las injusticias y las políticas sociales desde América Latina. Ciertamente. Yo no quiero desdibujar eso, pero indudablemente hay una posibilidad de relación hoy día con las injusticias universales, las que nosotros vivimos, las que se viven en África, las que se viven en otro tipo de poblaciones, la rebelión en Estados Unidos, porque las vías negras importan, etcétera. Entonces, hay formas capilares de conexión, ¿no? Lo segundo, ¿cómo responder en términos de los intereses de los dueños de los medios de producción? Yo creo que en este sentido es una pregunta interesante por lo siguiente. Miren, los médicos hoy día en la pandemia, todos trabajan en clínicas u hospitales que ciertamente tienen dueños y medios de producción. Pero, ¿qué están haciendo los médicos? Salvando vidas, pues. Entonces, a nosotros muchas veces hemos leído como limitación para el trabajo social el que nosotros nos insertemos en contextos de injusticia, de desigualdad, donde en vez de fraternidad hay egoísmo, donde en vez de igualdad hay desigualdad, donde en vez de libertad hay dominación. Lo que yo quiero invitarlos es que nosotros seamos igual que los médicos de urgencia. Nosotros tenemos que aprender a trabajar lo social precisamente en esos contextos de crisis. Porque si nosotros no tenemos ahí, en esos contextos, una respuesta, dediquémonos a otras cosas. ¿Entienden? O sea, yo nunca he visto a un médico de urgencia quejarse porque llega un paciente chocado, quemado, acuchillado. Bueno, nosotros, las crisis sociales y la desigualdad y los contextos de injusticia son nuestro territorio. Para eso nosotros estudiamos. No estudiamos para situaciones ideales donde nosotros seamos prescindibles. ¿Entienden? Por lo tanto, las transformaciones curriculares, y aquí voy a la tercera pregunta, ya sea en universidades públicas o privadas, yo no creo que nada de eso sea un determinante sustantivo. Lo que yo pienso de todo corazón es que una propuesta hecha con profundidad, con un conocimiento del estado del arte, de la propia disciplina internacional hoy en día, y con la inteligencia pragmática de saber entender el contexto en que esto se da, porque, por supuesto, no hay un solo camino, no hay una sola receta. Yo no les puedo decir desde Chile cómo podría ser lo que ustedes están pensando en Colombia. Lo que sí les puedo decir es que eso es posible de ser pensado en una universidad pública, en una universidad privada, en una universidad que quiera responder donde el claustro académico se fije un horizonte y vaya hacia allá. Miren, nuestras universidades son lo suficientemente amplias y con intersticios, y yo dudo, dudo, que ningún rector sepa lo que nosotros hacemos. Del mismo modo como es muy difícil que incluso la coordinación de la carrera sepa lo que cada profesor hace cuando cierro la puerta de la sala de clases. Lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es que hay un espacio que no, no hay ni sobre determinación social ni sobre determinación académica que impida que esto se haga. Lo que pasa es que sin lugar a duda nos pone contingencia, nos pone cierta forma, nos delimita, nos hace pensar en ciertas estrategias en unos países más que en otras. Pero indudablemente, y con esto termino, hay una cuarta pregunta que yo creo que es fundamental. Lo que nosotros no podemos no hacer es pensar colectivamente. O sea, y ahí yo les quiero decir con toda humildad, nosotros durante estos años nos hemos juntado cuatro horas una vez a la semana todos los profesores con una agenda de trabajo donde fuimos haciendo crecer estos núcleos pensándolos en términos de un estudio conjunto de cuáles eran las propuestas contemporáneas más importantes donde además quisimos recoger propositalmente académicos que vinieran de doctorados distintos. Entonces, por ejemplo, la Reina Pérez hizo su doctorado en Montreal en trabajo social. La Janina lo hizo en Inglaterra, yo lo hice en Brasil, otra persona lo hicieron en Chile, otra en España, otra en Estados Unidos. Entonces, con propuestas que son distintas. Ahora, congregados todos nos pusimos una agenda de discusión. Una agenda de discusión seria, ¿no? Algunos juegan así volaba el techo de las discusiones y abriéndose a cómo lo están haciendo hoy los grandes centros internacionales en trabajo social. Nosotros hicimos una investigación que yo estoy anotando aquí qué cosas puedo compartirles con ustedes. Por supuesto, miren, con todo gusto yo les mando el link de todas las universidades en trabajo social hoy día en el mundo donde nosotros hoy día por ejemplo no solo tenemos más de dos mil escuelas de trabajo social sino que tenemos más de seiscientos magistrados más de trescientos doctorados en trabajo social. Entonces, hay mucha producción de conocimiento. Esto no es que nosotros tengamos que pensar si el trabajo social se renovó el trabajo social está renovado otra cosa es que nosotros no lo conozcamos. Entonces, por eso digo nosotros un cuerpo académico que con toda humildad estamos intentando aprender de las universidades que han hecho este proceso con distintos tipos de estrategias. Entonces, hoy día además la comunicación es más sencilla como estamos haciendo ahora aún con las interrupciones pero estamos en comunicación. Entonces, yo creo que aquí hay un gran desafío común que es poder poner en forma de open access todo nuestro programa todo nuestro currículum todos los videos y las cosas que enseñamos todos los escritos entonces por eso desde luego por ejemplo nuestra revista va a ser una revista que a la vez que busca indexarse se coloca a disposición sin ningún costo para el resto de los cuerpos académicos entonces nosotros tenemos que pensar que en este contexto social que vivimos es una obligación hacer investigaciones comparadas y están las posibilidades de poder hacerlo lo mismo en términos de posibilidades de que cierto núcleo académico va a tener una cierta expertiz ¿me entiendes? así como yo decía lo que yo aprendí de la universidad de Wrightson en Canadá solo por poner un ejemplo pero indudablemente nosotros no estamos solos haciendo esto ¿no? hay cientos de académicos de trabajo social innovando sus currículum hoy en día en diferentes lugares del mundo y por lo tanto es muy interesante estar en esos debates en esas reflexiones imperfectas todas pero con una enorme pasión por seguir innovando este queridísimo oficio de trabajar lo social más cosas vale pero Teresa muy muy provocada ahora el chat está muy movido le cuento este sistema tiene lo que pasa es que este sistema de webinar les cuento también a los espectadores no nos permite la interacción entre el espectador y digamos la panelista o los panelistas entonces por eso recogemos en el chat y por eso estamos como tratando de evacuar y luego pasamos profes que son panelistas de la sede de claustro pueden abrir los micrófonos y hacer las intervenciones bueno recojo varios asuntos de este segundo bloque de preguntas dice la profe Lucy Sánchez este enfoque antiopresivo está vinculado a las epistemologías del sur ahora en boga luego de Sequiel nos dice que por favor la profe Teresa comparta el texto de punto de fuga Noemi Carvajal nos dice tres ideas muy disruptivas para el trabajo social problema dentro del problema hackear los sistemas y saber por qué desde la falla creación destructiva del trabajo social mi pregunta es impera el trabajo individual con solo saber el del profesional donde queda la comunidad y el saber de los y las que están siendo atendidos y también pregunta la profe Raquel de cara a la formulación de pues que está en curso el doctorado en trabajo social en Colombia que estamos construyendo interinstitucionalmente y estamos participando en varias universidades le gustaría conocer la opinión de la profe Matos respecto del perfil de ingreso debería ser solamente para profesionales del trabajo social o ampliado a ciencias sociales humanas que nos recomendaría y y bueno por acá otros comentarios observo que hoy en día se reivindica el pluralismo en lo académico esto es suficiente para concretar lograr expectativas no cumplidas aquí la construcción de hegemonía es fundamental creo que con eso cerraríamos este ah bueno y también un comentario de Jessica Janina desde Argentina dice que genia es profe y le digo profe porque la siento así desde Argentina que gran espíritu de lucha de innovación muchas gracias hagamos esta segunda ronda en el mismo espíritu de la primera voy a intentar contestar nuevamente corto y al foco sin desviar muchas gracias por la pregunta por el enfoque antipresivo porque me permite decir lo siguiente todos los enfoques de trabajo social contemporáneo desde luego entre ellos esta forma antipresiva son universales por lo tanto no tienen que ver con la idea de epistemologías del sur déjenme decir además que yo soy muy crítica de la idea de epistemologías del sur y déjenme explicar en medio minuto por qué aunque yo entiendo que este es un tremendazo tema para poder hacer un futuro seminario incluso una cosa de esas pero a mí me parece y en este sentido tiene que ver con que yo sustento una posición desde la teoría crítica que estos enfoques que estos enfoques en trabajo social son universales esto no significa que no no se piensen en la situación de los contextos en Canadá en Colombia en Argentina en Chile en Japón en África ¿no? pero eso no significa que su epistemología sea de un continente yo no estoy de acuerdo con esa posición ¿me entiendes? para mí en este caso el contenido de la dialéctica hegeliana y frankfurtiana es universal entonces a mí me parece que se confunden los planos cuando nosotros una vez más volvemos a poner la geografía delante de la producción de conocimiento y de ideas epistémicas universales ahora bien dicho esto no significa que los contextos no tengan que ser considerados por supuesto que tienen que ser considerados pero el enfoque antipresivo así como los enfoques marxistas como los enfoques hermenéuticos como los enfoques de teoría de sistemas como los enfoques de un trabajo social basado en evidencias son universales están disponibles universalmente lo que no significa que no se van a leer contextos particulares todos los enfoques se despliegan en situaciones históricas específicas pero yo en lo personal no no comparto esa idea de que continentes tengan epistemologías como las epistemologías del sur yo debato mucho este tengo amigos argentinos queridísimos del alma ¿no? pero en este caso en este caso son yo creo que lo interesante de esta conversación es poder tener puntos de disidencia muy transparentes en en segundo se dice bueno esto da pie al trabajo individual y no al saber comunitario colectivo gracias por poder aclarar esto cuando uno dice un enfoque transdisciplinar y como yo mostraba en el en alguna de los slides de la diapositiva esto significa un trabajo conjunto de académicos de estudiantes de pre y posgrado y de las comunidades afectadas con los programas sociales dependiendo si son programas de infancia si son territoriales si son municipales si son en fin ¿no? el trabajo conjunto en virtud de un objetivo ahora bien déjenme decirles lo siguiente yo no puedo estar en un equipo transdisciplinar si yo no he reflexionado individualmente cuál es la perspectiva para trabajar lo social que yo misma voy a sostener yo misma voy a investigar porque no no hay oposición entre lo uno y lo múltiple yo para poder trabajar en un equipo yo tengo que saber qué agregación de valor puedo ponerle yo al equipo y por lo tanto en este caso no no nadie puede estar en esto sin hacer un trabajo individual que es distinto a la idea de un individualismo pero un trabajo individual es fundamental ¿no? es como es como para que un estudiante pueda aprender tiene que hacer un estudio individual otra cosa es que después pueda traducir ese pensamiento que siempre es solitario en relación con los contextos sociales las luchas históricos y sociales y cómo eso después se coloca para ser compartido criticado reflexionado hecho una amalgama diferente de lo que uno pensó en términos de soluciones que son colectivas indudablemente pero pero aquí cada uno tiene que en este caso hacer un aporte para que eso se produzca y esa esa sinergia se produce desde los fundamentos ético-políticos de este tipo de propuestas en trabajo social y también en términos de su estrategia de sus formas de análisis de datos de sus formas estéticas de poder pensar de las investigaciones que uno tiene en la cabeza etcétera por último en este en este sentido la pregunta por el doctorado en trabajo social yo desde ya les digo toda la fuerza todo el ánimo todo el compromiso de lo que nosotros podamos colaborar y decir que estamos en lo mismo nosotros todavía no tenemos un doctorado en trabajo social en la universidad de Chile lo queremos tener lo estamos pensando y yo no puedo decir cómo tendría que ser un doctorado en trabajo social de hecho en el link que yo me comprometí a mandarte Claudia están todos los doctorados en trabajo social que hay hoy día en el mundo y ahí hay diversos hay diversas soluciones a esa pregunta ¿no? nosotros en la universidad de Chile por las propuestas que nosotros tenemos y por esta idea de núcleo transdisciplinario sería una enorme incongruencia que nosotros cerráramos el doctorado solamente para trabajadores sociales yo pienso que el trabajo social es un saber que por lo tanto está abierto a distintas disciplinas así como hoy día por ejemplo en la universidad de Chile los trabajadores sociales que tienen magisterio en trabajo social pueden ir al doctorado de territorio espacio y sociedad de la facultad de arquitectura o pueden ir al doctorado política pública que está en la facultad de ciencia físico-matemática también también otros otras disciplinas pueden venir y cursar en este caso el magisterio en trabajo social el doctorado en trabajo social porque nuestro doctorado en trabajo social quiere responder a esta pregunta ¿cómo se trabaja lo social hoy día frente a los escenarios de crisis que estamos asistiendo? ¿qué respuesta social tenemos en un contexto que no sólo es de un gran impacto en términos de la salud de las personas sino una regresión en materia social? ¿cómo responder a eso? Entonces por eso nuestro doctorado en trabajo social desde esa propuesta transdisciplinar está abierto a todas las personas que tengan un currículum donde ellos compartan la posibilidad de la propuesta que nosotros tenemos y también busquen entrar a alguno de los núcleos que se transforman en nuestras líneas de investigación entonces no es que cualquiera pueda ingresar con cualquier investigación porque nosotros no vamos a trabajar todos los temas nosotros no estamos concibiendo la idea de que el cuerpo académico se ponga a trabajar con una persona en la idea que esa persona tenga sino que la forma de explicitar va a llamar a las personas interesadas en alguno de los núcleos que nosotros estamos trabajando porque eso es lo que podemos ofrecer ¿no? no podemos ofrecer cualquier línea de investigación no la tenemos lo que tenemos y en lo que vamos a ser fuertes porque estamos trabajando en eso eso es lo que nosotros vamos a marcar y ofrecer y esto aprovecho de terminar con una pregunta en la primera parte que se me quedó en el tintero que es la idea de una formación temprana en investigación en trabajo social por eso nosotros la abrimos esta idea de los núcleos desde el tercer año del pregrado ¿por qué? porque esta forma y por eso los núcleos reemplazan la idea de las prácticas que ya no son individuales que no son en caso grupo comunidad que no son por área de formas de intervención ni comunitaria ni de municipios ni de educación ni de organizaciones sino que son en los núcleos que nosotros trabajamos investigaciones intervenciones e innovaciones y esa posibilidad de articulación abre paso a que algunos de nuestros estudiantes busquen después hacer con nosotros o en otro lugar su 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 formación continua en magisterio y doctorado muchas gracias vamos a la otra ronda Claudita vamos a otra ronda como les digo estamos dando paso digamos a los del chat por lo que no existe esta plataforma no nos permite la interacción entonces estamos tratando de recoger primero pero profes del texto para que se alisten un poco bueno comentarios Paula Giraldo dice excelente edición más universal que se consideren los contextos pero se tenga presente la universalidad de los enfoques ir más allá de la epistemología del sur en una época de deshumanización la visión universal de la experiencia humana es urgente en trabajo social gracias por este espacio Ada Rodríguez importante el trabajo en conjunto sin embargo es cierto que existe un momento de individualidad en cada disciplina para llegar a un objetivo profe Matos usted que opina que hoy en día cualquier labor social se le llame trabajo social no rompe esto con la formación disciplinar y profesional que tenemos quienes nos formamos como trabajadores y trabajadoras sociales saludos desde Bogotá y por acá hay otras preguntas dicen en este contexto Marta Cecilia Blanquisset en este contexto que usted ilustra ¿cómo se perciben los cambios curriculares desde la academia del sector público y del sector privado? creo que ahí está y bueno un último de Ezequiel Antillana creo en relación a los enfoques universales que la doctora profesa trae colación en sus propuestas ¿ha identificado algún enfoque universal desde América Latina para el mundo? ese sería como el tercer bloque muchas gracias muchas gracias nuevamente por sus preguntas paso a responderla el que hoy día cualquier labor social se entienda como trabajo social y que yo creo que eso es algo común en distintos contextos es un desafío para nosotros es un reto para nosotros ¿por qué? porque somos nosotros y los estudiantes que nosotros estamos formando y las propuestas que nosotros hacemos las que tienen que marcar la diferencia pues o sea nosotros no podemos exigir a la población que sepa distinguir entre uno y otro si nosotros no hacemos la diferencia y nosotros tenemos que hacer la diferencia con nuestras investigaciones con nuestras intervenciones con nuestro impacto en la esfera pública ¿no? y para esto déjenme decir que junto con abrir la Universidad de Chile nosotros formamos parte de una red conjunta que se llama la Red de Investigadores en Trabajo Social Chileno donde desde luego ahí hay colegas de distintas universidades a lo largo del país y que a través de eso damos cabida a poder mostrar resultados de investigación y sus impactos en la esfera pública porque yo creo que el desafío es nuestro si nosotros queremos que en 10 en 20 en 30 años más nuestras poblaciones distingan perfectamente entre una innovación una solución de investigación y de intervención propuesta por trabajadores sociales en un contexto de alta excelencia bueno es un desafío para nosotros el poder mostrar esas diferencias para que a la gente le quede claro y diga no pues es que no es lo mismo cualquier ayuda que es la que me están prestando a lo que me están ofreciendo etcétera etcétera entienden entonces en este caso en este caso somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de esas distinciones y ahí solo compartir lo que alguno de ustedes decía donde desde luego cada disciplina tiene tiene sus enfoques y y por lo tanto uno no puede entrar a un equipo transdisciplinar sin fortalecer los enfoques del trabajo social y ahí aprovecho de contestar esa pregunta nuevamente yo no pienso que los enfoques estén marcados por la geografía ¿entienden? es decir que un enfoque que se haya producido desde América Latina yo no creo eso miren yo estudié en la Universidad Federal de Río Janeiro donde desde luego si hay algo que yo aprendí tenía que ver con todas las discusiones y las polémicas adentro de la pluralidad de de los enfoques del marxismo en trabajo social bueno hoy día Brasil tiene 14 doctorados en trabajo social pero yo no podría decir sería un contrasentido decir que un enfoque marxista es un enfoque desde América Latina ¿entienden? ¿por qué? porque hay un componente que es la internacionalización hay un componente que es lo universal la caracterización de situaciones de injusticia explotación y dominación universal entonces en este caso ciertamente hay enfoques que están más expandidos en ciertos lugares que en otros pero no que su origen tenga un punto geográfico extraordinariamente determinado ni que nosotros aspiremos a que lo tenga la pregunta por lo tanto es y que es imperiosa para las reformas curriculares que están haciendo ¿qué enfoque nosotros vamos a enseñar pues? y ¿quiénes de los cuerpos académicos reconocemos con toda humildad nuestra adhesión nuestra pertenencia a un enfoque así como yo partí el PPT diciendo bueno yo me ubico adentro de la teoría crítica de Frankfurt en las trayectorias benjaminianas para responder a lo social y yo me ubico desde ahí desde hace desde mi formación en el doctoral y bueno hasta que tenga vida en el trabajo social uno no cambia en este caso ¿me entiendes? así como nuestro querido sepablo hacer un lucachiano de tomo y lomo desde las clases que yo tuve el gusto compartir hasta que sepablo diga lo que tenga que decir en el trabajo social los enfoque son algo muy profundo los enfoque es una forma de visión a propósito de la sociedad de la respuesta social entonces eso no tiene en este caso geografía tiene tiene una extensión que sin duda todos los enfoque son en este sentido universales piensa usted lo que acabo de decir si Pablo es un lucachiano bueno eso significa que si Pablo tenga un pensamiento alemán creo que no pues entonces en este sentido yo creo que tenemos que descolocar la geografía por eso yo estoy en un tipo de proyecto que vamos a hacer en los próximos cuatro años que se llama los nuevos mapas en trabajo social donde el gran desafío no es dejar de pensar desde nuestros territorios pero es no pensar al trabajo social geográficamente sino en términos de las corrientes de pensamiento del trabajo social porque si no uno lleva a profundo malentendido uno por ejemplo cree que en Estados Unidos por lo tanto entonces todos tienen que ser conservadores partidarios de Trump o a lo más remócratas o republicanos esa es la geografía política de Estados Unidos y en términos de los enfoques que a mí me gustan por ejemplo desde luego yo creo que lo más impresionante que se ha hecho en teoría crítica en los últimos tiempos tiene que ver con el consorcio internacional de teoría crítica que dirige la profesora Judith Butler y eso es la Universidad de Berkeley y desde allí el consorcio a todos los lugares del mundo donde hay donde hay una revista que se llama teoría crítica desde el sur pero no es una teoría crítica del sur sino una teoría crítica desde el sur que es una cosa muy distinta muy distinta entonces yo creo que hay muchos retos muchos desafíos pero sobre todo este pensar cosmopolitamente este pensar universalmente tampoco cualquier cosa es un enfoque ¿no? por lo menos yo en lo que trabajo en el punto de fuga yo podría decir que así los que mayor impacto tienen en las formaciones de trabajo social a nivel del mundo no son más de 5 o 6 enfoques el punto es cómo ahí adentro dentro de cada uno de su enfoque hay una pluralidad de afinidades disonancias y formas de contextualizar ¿no? en este en este caso entonces por lo tanto yo creo que abrirnos a ese panorama actual del trabajo social nos va a dar muchísimas buenas noticias pero nos va a hacer destruir creativamente lo que muchos de nosotros llevamos pensando en relación con el trabajo social voy a decir lo más provocativo que se me ocurre a veces está uno aferrado a un trabajo social que ya no existe más ay profe Terry vamos a picar la lengua un poco que bueno que bueno yo bueno yo creo que ya abriría paso profes a los profes del claustro de hecho aquí hay una también una pregunta en el chat del profe voy a cerrar con unas unas preguntitas del chat y también abriría a los profes del claustro alguien dice por acá el profe que es del claustro pero coloca su pregunta en el chat la modernidad trajo consigo una epistemia imperial que invisibilizó otras formas de saber y hacer llevada a cabo por los pueblos subalternos desde su concepción transdisciplinar reconoce el diálogo con estos saberes gracias doctora Matos por sus claridades distinciones su apertura epistemológica habré paso para seguir conversando sobre interdisciplinariedad y trabajo social y bueno es un buen reto para esta época cuáles son los retos y desafíos del trabajo social y la innovación de lo social en América Latina yo dejaría allí pero invitaría a los profes del claustro a plantear a unirse digamos a la conversa que hemos tenido ahorita entre chat y acá no sé quién quisiera profes arrancar levantan la mano o pueden colocar el micrófono mira puedo rápidamente contestar esta otra por ahí en el cintero profesor dicen que si entonces ya no podemos volver a hablar de individuos grupos comunidades era una pregunta del pasado lo que sí 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 claro claro por supuesto por supuesto con mucho gusto y espero sin duda que este sea una forma de abrir un diálogo que sea mucho más permanente entre nuestros claustros académicos nosotros no somos muchos pero somos 15 los profes de trabajo social en la Chile los que estamos a jornada completa en el departamento de trabajo social y yo creo que sería muy interesante poder ir conversando porque ahí ustedes podrían ver los núcleos los distintos profesores los distintos núcleos y sus agendas eso es una 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 invitación que por supuesto dejo extendida y entre mis compromisos de enviar les voy a mandar el link de la de la del lanzamiento de la revista el día 23 porque parto contestando de la siguiente manera nosotros desde la Universidad de Chile nos vamos a sumar como una universidad desde América Latina desde este sur del mundo a la red de lo que se llama internacionalmente de critical and radical social work o sea un trabajo social crítico y radical entonces entonces nosotros nos sumamos en este caso desde aquí a eso pero pero no es nuevamente que nosotros pongamos la geografía por delante a mí me interesan las propuestas de trabajo social crítico y radical estén estén donde estén y déjenme decir lo que así como yo aprendí muchísimo de los compañeros de la Universidad de Ryerson puedo decir lo mismo de la Universidad de Berkeley la Universidad de Columbia del profesor Yatsuro Akimoto en la Universidad de Japón donde hay siete doctorados en trabajo social de los compañeros de Australia desde luego de la Karen Haley y toda su propuesta postestructuralista desde los compañeros africanos que desde un trabajo social radical y crítico hacen las las protestas por el agua por el saqueo por la denigración de sus poblaciones a los compañeros que trabajan con Samir Amir en los escándalos de la migración africana en Europa entienden que son puntos puntos en los que un trabajo social crítico y radical se encuentra en este en este caso y por lo tanto ahí hay una red la red del SWAM de trabajo social crítico y radical después yo tengo desde luego porque ustedes están hablando como una vieja francfortiana yo no creo que la modernidad haya traído consigo una episteme imperial yo creo que la modernidad es nuestro horizonte de transformación ¿no? yo creo que la modernidad ha sido traicionada no que la modernidad se vaya a superar ¿por qué? porque yo creo que la igualdad la fraternidad y la libertad es el sueño universal que nosotros tenemos en función de los derechos humanos y por lo tanto el problema para mí no está en la modernidad en el proyecto moderno ese ese que pensó Kant y de O. Hegel y postuló Marx sino que en su traición en la traición neoliberal el proyecto de la modernidad que nos encierra en los productos de la modernización nuevamente discutir sobre sobre el proyecto de la modernidad sería un punto de un seminario apasionante no lo no lo puedo ir más allá en este en este punto ¿no? y y ciertamente la reconfiguración del trabajo social requiere hacer una destrucción creativa de las perspectivas clásicas ¿no? en el punto de fuga en los doctores yo dedico un capítulo especial que se llama las pruebas de Hércules que es que nosotros tenemos que atrevernos a destruir cosas que para nosotros mismos han sido queridas ¿cómo qué? la sistematización de la práctica por ejemplo no tiene más cabida hoy día caso grupo y comunidad no tiene más cabida déjenme en un minuto explicar por qué porque lo interesante es entender por qué el caso grupo y comunidad tenía una forma de entender el trabajo social donde había una forma de acceder a un trabajo que nunca fue individual porque si uno vuelve a la Mary Richmond la idea de que a través a través de un individuo uno ve un contexto social que se expresa en esa persona ¿cuál es el cambio? no es que nosotros no tengamos hoy día una concepción de caso pero ¿cómo trabajar? por ejemplo si yo estoy trabajando en la región de la Araucanía con los enormes conflictos del pueblo mapuche y llega una persona joven mujer hoy día del pueblo mapuche que se tomó la municipalidad de Curagautín para poner un contexto bien específico a trabajar conmigo en términos de su situación social y su reivindicación de las tierras eso yo lo leo desde los enfoques y es muy distinto si yo tengo un enfoque antiopresivo que me va a decir a mí bueno ella es una de un dilema que lleva 500 años pendiente en la Araucanía a si yo tengo un enfoque como un trabajo social basado en evidencia que va a recoger la evidencia tanto asincrónica como sincrónica es decir no es que el caso grupo y comunidad no tenga sentido en sí es que no existe el trabajo el tratamiento del caso el grupo y la comunidad por fuera de los enfoques y por lo tanto es muy distinto trabajar con las comunidades desde enfoques marcianos enfoques de teoría funcional de sistema enfoques hermenéuticos enfoques de la teoría crítica enfoques antiopresivos enfoques de el trabajo social basado en evidencia enfoque hermenéutico en el trabajo social por lo tanto nuestro currículum tiene que estar en esos contenidos tiene que estar la enseñanza de los enfoques no la enseñanza desligada de los enfoques como si hubiera un trabajo social que trabaja el caso otro trabajo social que trabaja el grupo y otro trabajo social que trabaja la comunidad no sé si me doy a entender ¿no? entonces en este caso por eso es que no hay en el currículum nuestro ni caso ni grupo ni comunidad por eso tampoco hay prácticas en nuestro currículum tampoco hay cursos de familia en nuestro currículum ¿por qué? porque tenemos un núcleo que se llama género y diversidad enfoques feministas interseccionales y es ahí donde nosotros formamos nuestros estudiantes no en las concepciones tradicionales lo que es una familia porque es una familia porque los trabajadores sociales trabajamos familia ¿me entiendes? entonces la radicalidad porque nosotros queremos estar en esa red radical and critical social work hace que cosas queden fuera nosotros no podemos tener un currículum donde quepa todo nosotros tenemos que en este caso enfocar y decir esto queda por esto y esto esto no y por lo tanto en este sentido hay cosas que muchos tienen que nosotros no y hay otras cosas que nosotros tenemos y que otros no eso no va a tener mucho de particular y por lo tanto yo creo que los las acciones y los currículum de innovación tienen que ser medidos por consistencia es decir si ese claustro académico a través de esa innovación llega a donde quiere llegar si esa innovación es consistente con él o los enfoques que ese cuerpo académico va a asumir porque así tenemos la oferta ¿no? nosotros tenemos por ejemplo un estupendo doctorado en trabajo social basado en la evidencia en la universidad de Oxford si uno se quisiera formar allí o desde luego en este caso un doctorado si uno quisiera saber teoría contextual de sistema como es el doctorado de Bielefeld que fundó el propio Luhmann entonces las ofertas de formación para los trabajadores sociales tienen que ver con los enfoques los enfoques no son privativos del trabajo social son enfoques abiertos y que se fundan en perspectivas filosóficas y de ciencias sociales y de teorías generales de la sociedad que en este caso se insertan en discusiones que son más amplias que solo el trabajo social pero que en trabajo social ha habido una apropiación particular si ustedes ven por ejemplo un par de doctorados en Estados Unidos desde el trabajo social basado en evidencia uno los observa y los ve porque sus discusiones parten desde la idea de evidencia y después por ejemplo ¿qué se enseña a esos estudiantes? hacer trabajo con las evidencias eso significa por ejemplo no menos de seis cursos de estadística compleja avanzada ¿entienden? entonces los enfoques tienen una dimensión conceptual por supuesto una dimensión ético y política una dimensión epistémica una dimensión de formas de análisis de datos y un trabajo con las imágenes que no es menor un trabajo con las imágenes es hoy día fundamental vale gracias profe teresa bueno la verdad es que cada que aclaras algo como que se abren más preguntas sí claro esa es la idea esa es la idea ahora ahora para las intervenciones de los panelistas en el claustro profe víctor usted acaba de quitar su micrófono va 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 a intervenir sí vale bueno un saludo para la colega Teresa Matos es muy interesante su exposición pero también muy polémica bastante polémica y solo quiero en razón del tiempo señalar tres cosas a mí me parece que innovar significa pensar lo social en América Latina y ese es el gran desafío que tiene el trabajo social latinoamericano porque si bien estoy de acuerdo con su interpretación de que no podemos pensar a partir de las geografías si tenemos que pensar obligadamente a partir de los contextos y el contexto de América Latina es particular y es singular en relación con otros contextos de tal manera que me parece que es importante hacer esa primera precisión pensar lo social significa que el gran desafío del trabajo social es dar respuestas a esas condiciones concretas que están viviendo los pueblos latinoamericanos de exclusión de diferenciación ese es el primer comentario el segundo comentario es que si hay una profesión disciplina que haya hecho interdisciplinaridad es el trabajo social históricamente hablando desde sus orígenes yo entiendo y comprendo la importancia y la urgencia de hacer inter y transdisciplinaridad en contextos específicos partiendo de enfoques de comparto son universales pero le voy a colocar un ejemplo no se puede afirmar categóricamente que el trabajo social clásico no hubiera tenido o no se hubiera apoyado en enfoques para mí se apoyó en los enfoques de la época que era el pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico y a partir de allí empieza una teorización por eso yo sigo reivindicando de que hay lugar para hablar de intervención individual e intervención colectiva en el contexto de América Latina y el tercer comentario es que tenemos que hacer inter y transdisciplinariedad pero entonces ¿qué es lo específico del trabajo social? cuando usted habla de la especificidad del trabajo social ¿qué es entonces lo específico? ¿qué es lo que podemos aportar? y finalmente históricamente el trabajo social hemos pensado la investigación como un elemento fundante de la intervención ¿cómo conceptúa usted entonces el tipo de investigación social que hay que hacer hoy en el trabajo social? gracias muchas gracias muchas gracias víctor así un poco como decía Claudia ¿no? o sea cada ronda de pregunta y ahora de conversación desde luego abre posibilidades lo que yo quisiera hacer en general ¿cómo voy a responder en general es intentando aclarar algunos puntos acerca de parece que se volvió a caer bueno parece que se volvió a caer profes pues les invito a pues dejar ahí puestas como la la conversa a propósito de cómo nos estamos pensando la la reforma curricular me parece interesante digamos los planteamientos de la profe desde esa condición de la imperfección desde esa condición de la pluralidad desde la convicción desde la convicción de la necesidad del trabajo colectivo pues yo recojo como esos elementos como centrales y que me parecen que nos pueden ayudar nosotros a continuar con este con esa segunda fase digamos que hemos denominado del proceso que ya iniciamos que lo hemos dicho motivado en parte por la digamos la institucionalidad pero del que hablábamos que siempre hemos dicho que teníamos ahí como una deuda pendiente la profe Teresa también en algunos de sus escritos ella señala como lo que plantea la deuda de trabajo social creo que algo tocó acá aunque no no llegó a profundizar pero creo que ahí vamos aquí me está escribiendo se cayó está volviendo a reconectar la profe Teresa ¿Claucia? Sí, Lili Liliana Sí a mí me parece muy importante en la presentación que hace la profesora destacar la pertinencia a propósito de nuestra reforma curricular la pertinencia del tema del inicio del seminario permanente o sea el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad o sea de alguna forma la propuesta de la profe Teresa nos insiste en ese asunto ¿no? o sea ahí la pregunta es bueno ¿cómo hacemos también para construir interdisciplinaridad? ¿qué aporta el trabajo social a esa interdisciplinaridad? y ahí me parece que es importantísima la pregunta que hace Víctor Mario pues porque por supuesto en un trabajo colectivo en un trabajo de construcción desde la diversidad disciplinar desde la diversidad de enfoques como ella lo plantea también es importante reconocer el aporte que cada disciplina cada profesión cada campo de conocimiento hace precisamente al lugar de la formación en trabajo social que es un poco el asunto en el cual estamos motivados en pensar o sea de retomar digámoslo de recrear todo toda la construcción alrededor de la formación de trabajo social entonces este tema recurrente además en la en la profesora Teresa ¿cierto? de de invitarnos a esa construcción colectiva a esa construcción inter y transdisciplinaria yo creo que a nosotros desde la escuela también en función de la reforma nos deja preguntas al respecto ¿cómo podemos aportar? ¿cierto? desde la diversidad de enfoques también porque también hay que destacarlo la profesora nos invita también al reconocimiento de la diversidad de enfoques en una misma escuela en un mismo proyecto o sea ¿cómo podemos recoger eso? esa diversidad de enfoques esa diversidad de profesiones esa diversidad digámoslo de campos de conocimiento y en esa dirección ¿cómo podemos desde trabajo social también hacer un enfoque específico? perdón un aporte específico un aporte particular porque pues obviamente en la realidad social los problemas se nos aparecen de manera digámoslo así integral y también nos llaman a digámoslo a respuestas integrales no a respuestas separadas ni a respuestas de intervención separadas como bien lo ha señalado la profe Teresa bueno ya volvió la profe Teresa volvió la profe Teresa no sé profe Teresa ¿me alcanzaste a escuchar esto último? estamos aquí conversando aprovechando esos lapsos para conversar bueno ¿qué aportes el trabajo social hacia esa interdisciplinariedad reconociendo pues el aporte de cada disciplina profesional hacia el lugar del trabajo social desde la diversidad de enfoques creo que estabas terminando un poco de reaccionar a lo que planteaba el profe Víctor y ahorita no alcanzamos a conversar nada con Víctor porque justo se interrumpió la meta entonces voy a retomar las tres cosas que él decía pues para aclarar un punto y poder abrir también distinciones mira yo creo que es muy interesante Víctor de qué significa pensar lo social y ahí tengo yo el matiz desde América Latina desde América Latina ¿por qué? porque ciertamente todo enfoque tiene que ser pensado desde un contexto ¿no? o sea solo para poner un ejemplo de algo que se veía en el fin de semana a propósito de la red de trabajo social crítico radical ¿no? disidencias feministas entonces estaba una compañera directamente desde países musulmanes hablando de sus luchas por ciertamente una sociedad patriarcal que desde luego que es distinto si yo la pienso en Santiago de Chile que en Estambul ciertamente y que por lo tanto todo pensamiento es un pensamiento situado y todo pensamiento se hace desde un contexto hasta ahí yo no tengo ninguna distinción con lo que tú dices todo pensamiento es singular en el sentido en que siempre se hace desde un contexto histórico que es particular sin embargo las propuestas los enfoques son universales es decir el reconocimiento por ejemplo desde perspectivas feministas interseccionales que uno responde frente a la hegemonía de un sistema patriarcal de injusticia y desigualdad es algo que en este caso en ese foro era compartido ahora ¿qué significa eso para una mujer negra del sur de los Estados Unidos una una mujer musulmana intentando hacer las cosas en Arabia Saudita una mujer africana las mujeres mapuches acá en Temuco o cualquiera de nosotros mujeres acá en Santiago bueno desde luego el pensamiento se hace desde los contextos pero los contextos no fundan enfoques particulares sino que los contextos se trabajan en enfoques como en este caso nosotros queremos insertarnos por nuestras propias opciones en eso que se llama trabajo social crítico y radical que no es lo único ciertamente que hay en trabajo social lo segundo por supuesto que a nosotros nos corresponde tenemos la demanda la obligación de dar respuesta a lo que son las demandas y las injusticias de nuestros propios pueblos latinoamericanos sin duda el punto es desde dónde lo hacemos desde dónde pensamos cómo dar esas respuestas y ahí nuevamente lo que yo sostengo es desde un se abre una gavilla de enfoques posibles que nos da lo mismo uno que otro pero que todos en este caso comparten ciertas características como por ejemplo disputarse la idea de un enfoque crítico no tengo mucho tiempo para entrar en eso pero yo diría que hoy día la disputa es sobre la crítica y tú también decías que ciertamente desde siempre el trabajo social históricamente se fundó el enfoque ciertamente yo no no tengo nada que decir de eso al contrario yo soy una de las personas que reivindica el enorme trabajo que se se hizo desde los distintos contextos en las distintas generaciones desde las generaciones de fundadores de de últimos años del siglo XIX comienzo del siglo XX y de ahí por delante una cosa es que ellos lo hicieran y el imperativo es que nosotros también tenemos que hacerlo otra cosa es que nosotros lo hagamos no con con la misma forma por lo tanto aquí hay una distinción entre el espíritu y la forma por supuesto que yo quisiera tener el mismo espíritu provocador reivindicativo de avance que tuvieron las grandes pioneras del trabajo social pero una cosa es que yo me identifique en su espíritu y otra es que yo me reconozca en su forma ¿por qué? porque indudablemente hoy día el trabajo social ha avanzado muchísimo muchísimo mire imagínense si estuviéramos discutiendo de cirugía yo no estoy diciendo que el bisturí no sirva lo que yo estoy diciendo es que hoy día hay laparoscopía hay medicina nuclear eso es lo que estoy diciendo en el trabajo social y que por lo tanto yo no digo que no tenga sentido trabajar con un individuo con una comunidad pero esas distinciones hoy día están adentro de los enfoques eso eso yo quisiera puntuar y por último desde luego la forma de relacionar investigación con intervención ciertamente no hay una sola forma de hacerlo disciplinariamente hay respuestas disciplinarias y esas respuestas son varias el punto es en cuál en qué grupo yo me voy a ubicar por ejemplo ¿no? los compañeros que trabajan teoría funcional de sistemas y que por lo tanto esa idea de un funcionalismo lumaniano hace sentido en ellos no solo son trabajadores sociales son sociólogos son antropólogos son geógrafos los enfoques se expanden en distintas disciplinas pero la forma de apropiación de una teoría sistémica contextual en el trabajo social es distinto y ahí hay cuerpos académicos redes personas que desde el trabajo social están trabajando ¿en qué significa eso? ¿no? nosotros por ejemplo en la misma facultad tenemos un magíster de análisis sistémico en la sociedad donde ese diálogo por ejemplo entre teoría crítica como que soy yo con esos enfoques sistémicos conversan en sus distinciones entonces por ejemplo yo comparto un curso con dos colegas que tienen ese enfoque en términos de esas relaciones de afinidad y distinción entonces por lo tanto yo creo que es distinto siempre se piensa desde un contexto pero otra cosa es que el enfoque sea contextual dos que por supuesto que históricamente el trabajo social siempre ha tenido enfoque ciertamente esa distinción entre espíritu y forma yo creo que es importante y en lo tercero en las investigaciones ciertamente cada disciplina aporta pero no en tanto trabajo social sino en términos de pertenencia a algunos de los enfoques existentes en trabajo social mire déjenme ejemplificar esto con la psicología por ejemplo o sea indudablemente hay una psicología crítica pero dentro de esa psicología crítica por ejemplo eso da lugar a una serie de versiones en términos de psicoanálisis por ejemplo que se trabajan desde Buenos Aires hasta París y que responden a contextos distintos pero que se encuentran en un tipo de psicología crítica asumiendo enfoque entonces lo que yo digo es que esos desafíos no se responden hoy día en el trabajo social sin asumir esos enfoques y desde que nuestros estudiantes llegan al primer año lo que nosotros les decimos es lo siguiente ¿para qué ustedes están aquí? no para aprender en este sentido a trabajar en una comunidad en un municipio sino que ustedes vienen aquí a poder descubrir desde dónde desde qué enfoque de trabajo social ustedes quieren ser trabajadores sociales de la misma manera como lo más importante hoy día en la psicología saber si uno va a ser un psicólogo transpersonal un humanista un lacaniano un psicoanalista un neurólogo una psicología existencial etcétera esas son las preguntas también del trabajo social qué tipo de trabajador social yo voy a ser más allá de que yo trabaje temporalmente en una institución o en otra en una pública o en una privada hago una cosa o otra desde dónde porque eso es como los lentes desde los cuales yo voy a investigar e intervenir en el trabajo social y esos lentes no son sólo de un pragmatismo en términos de la función que yo esté cumpliendo sino de una profunda elección ética y política a propósito de qué pienso yo dentro de las posibilidades que el trabajo social contemporáneo me ofrece que yo yo soy más afín y eso uno lo descubre desde su primero año de formación porque hay textos y corrientes que a uno le van gustando y otros no pues y ahí entonces entonces la pregunta es qué tipo de enfoques y de corrientes y de perspectivas ustedes van a dar lugar en su propio claustro académico voy a ser súper provocativa lo que no puede haber es una combinación entre perspectivas clásicas y contemporáneas no porque históricamente no hayan tenido sentido sino porque no tiene sentido hoy día en un currículum dejar instalada una especie de tradición en el trabajo social y algunos cursos que sean emergentes porque entonces eso le resta fuerza no tiene la fuerza de lo que hoy día existe piénsenlo ustedes de este modo yo decía que hoy día hay 300 más o menos doctorados en el trabajo social hay más de 10.000 tesis doctorales escritas en el trabajo social nuestros estudiantes solo podrían leer tesis doctorales y tendrían para el resto de la vida y esas tesis obedecen a distinciones entre enfoques ¿me entiendes? qué quiero decir así como sé Pablo no me importa que trabaje en una universidad en un banco en un municipio será siempre un lucastiano de corazón y de pasión etcétera etcétera bueno ¿cuál es nuestro sitio en el trabajo social? ¿cuál es nuestro lugar en el trabajo social? esa es una pregunta a la vez individual y también de equipo porque en términos de equipo ¿cuáles van a ser para ese equipo las propuestas que por determinadas características del contexto yo quisiera expandir enseñar formar vale profe Tere bueno la profe Alba Nubia tiene la mano levantada hay dos espectadores que tienen la mano levantada pero es que esta plataforma no nos permite la interacción directa sino a través de chat para quienes tienen el rol de espectadores ahí está Liliana Ortiz pero estamos como atentos profe Tere muchas reacciones pero le deseo la palabra a la profesora Alba Numi claro claro muchas gracias Claudia muchas gracias profesora Teresa Matus por su exposición por sus respuestas por esos horizontes de controversia de sentido y de pensamiento que nos deja yo quisiera plantearle dos preguntas muy concretas a lo mejor la segunda en la respuesta que usted le dio al profesor Víctor Mario pues hay una respuesta pero aún así quiero ser terca y hacer por supuesto la primera pregunta es por qué asumir un enfoque de la innovación y usted planteaba en su intervención que asumía el enfoque de la intervención porque asumía que los sujetos somos siempre creadores de valor entonces por qué asumir el enfoque de la innovación en una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar para el trabajo social y qué semejanzas o diferencias vería usted con una perspectiva perdón de la capacidad de agencia en contextos de crisis mira contesto muy rápidamente no es que yo esté hablando de un enfoque de la innovación yo partí diciendo que yo comparto un enfoque de la teoría crítica en términos de las teorías benjaminianas o sea lo que quiero decir en general es que los enfoques en trabajo social piensan distintas cosas desde ellos entre ellas cómo se innova entonces no es que este sea un enfoque de la innovación sino que yo desde la teoría crítica especialmente desde ese tipo de enfoque más sensible a walter benjamin cómo pensar la innovación desde ahí entonces no es que haya un enfoque de la innovación versus un enfoque de la capacidad de agencia eso no existe sino que cuando yo hablo de enfoques nuevamente me refiero a esto los enfoques marcianos dentro de la pluralidad del marxismo los enfoques hermenéuticos los enfoques de la teoría de sistema los enfoques fucoltianos o estructuralistas a esos enfoques me estoy refiriendo enfoques que han marcado el trabajo social contemporáneo desde ellos uno piensa todo es más si ustedes quieren ahondar con la provocación yo creo que no existe un sujeto en el trabajo social contemporáneo ¿por qué? porque dentro de todos estos enfoques contemporáneos se ha desplazado una cierta filosofía del sujeto a una cierta filosofía del lenguaje entonces yo creo que el trabajo social hoy día está hecho de discursos yo no creo que trabajemos con personas con personas concretas porque si viene a mí por ejemplo una mujer mapucha de la araucanía viene en su condición de dirigente sindical de me entiendo si yo trabajo con niños y niñas del servicio nacional de menores ellos vienen a mí desde una categoría que yo detesto que son la categoría de menores de institución regular entonces el factor enunciativo del trabajo social el talante discursivo del trabajo social es una cuestión hoy día central entonces la aclaración de dos cosas este no es un enfoque de innovación esto es desde un enfoque de teoría crítica como se habla de innovación desde allí o por lo tanto cómo se discutiría la capacidad de agencia desde un enfoque benjaminiano no hay ningún problema ¿me entiendes? pero no es que estas cosas la capacidad de agencia o la innovación sean enfoques en sí mismo ok y mi segunda pregunta va en una línea mucho más específica y es a partir de esa perspectiva crítica radical que usted considera universal ¿cómo ve las luchas feministas contemporáneas especialmente que tienen que ver por supuesto por la redistribución pero también por el reconocimiento a propósito de lo que sucede en Chile y cómo vincula digamos estos procesos con lo inter y lo transdisciplinar en trabajo social bueno nuevamente muchas gracias por la pregunta Alba y también un par de aclaraciones las demandas feministas se pueden pensar desde cualquiera de estos enfoques contemporáneos en este caso por ejemplo desde la teoría crítica por supuesto yo lo pienso al modo de las perspectivas teóricas de la yuit por eso mencionaba el consorcio de teoría crítica de la universidad de Berkeley pero no significa que en el enfoque de la teoría crítica se agoten las demandas feministas ¿por qué? porque por supuesto se pueden ser pensadas por ejemplo desde una perspectiva estructuralista fucoltiana de la microfísica de los poderes ciertamente desde una perspectiva hermenéutica contemporánea ciertamente entonces en este caso por ejemplo el núcleo que que nosotros tenemos en la universidad de Chile que se llama justamente diversidad de género perspectivas feministas interseccionales allí hay ciertas apuestas por determinados enfoques para trabajar las disidencias feministas no es que las disidencias feministas en sí sean un enfoque sino que como la innovación como la capacidad de agencia como como las reivindicaciones de los pueblos originarios son focos bajo los cuales se asumen respuestas diferenciadas de acuerdo al enfoque que uno tenga a propósito de ellos muchas gracias gracias a ti vale no sé si alguno de los profes más quisiera intervenir yo quisiera como aprovecharme de la de la condición si nadie claro claro levanta la mano pues creo que has pasado por allí pero quisiera como que profundizaras un poco sobre esta construcción de la digamos de la pluralidad en esta diversidad de enfoques y de asumir la contradicción o sea como como es posible transitar o coexistir o convivir si se pudiera decir desde esa idea de del pluralismo ideológico del pluralismo teórico también del pluralismo digamos de enfoque y y salvarse en el intento y también en ese orden la profe Olga me dice que no tiene el micrófono pero ella pregunta como como se nos has compartido un poco la experiencia de la de la universidad en Chile y esta discusión como se sitúa frente a las otras escuelas de trabajo social también allá allá en Chile o sea como han compartido como han debatido que comparten como en ese en ese orden esas dos preguntas si no muchas gracias agradezco desde luego muy sinceramente todas las las preguntas porque tal como tú misma decías Claudia eso permite no solamente llegar a consenso consenso sino aclarar disonancias no pensar posibilidades de distinción desde luego tu pregunta la pluralidad es una gran pregunta ¿por qué? porque la pluralidad no puede ser eclecticismo entonces una cosa es la pluralidad otra cosa es el eclecticismo o el relativismo donde todo vale y por lo tanto a cualquier profesor o profesora el claustro te va a decir bueno profesora Claudia así como pensó usted así como pienso yo eso no es pluralidad eso eso es fragmentación eso es eclecticismo eso es relativismo o también la tensión entre pluralismo y una metafísica ortodoxa donde yo puedo decir bueno yo comparto con ocho colegas siete están equivocados y yo no entonces entonces en este caso la idea de situar una pluralidad yo creo que es en sí un enorme desafío para los claustros académicos que tendría que responder a preguntas que son anteriores a nosotros que es lo siguiente por ejemplo te lo te lo comparto en la clave en que nosotros mismos hemos lidado con eso y seguimos lidando porque no es que estas preguntas se acaben ¿entiendes? entonces por ejemplo cuando nosotros pensamos a ver qué espíritu qué propuestas qué cosas nosotros queremos tener en trabajo social en la Universidad de Chile y eso abrió una posibilidad de pluralidad y cerró la puerta a otras posibilidades o sea no existe una pluralidad de 360 grados donde quepa todo no sino que nosotros tenemos que saber qué tipo de disonancias nosotros queremos tener entonces por ejemplo si nosotros compartimos esa idea de un trabajo social crítico y radical eso no significa un puro enfoque entonces por ejemplo nosotros por supuesto que acogemos los el enfoque antropresivo del mismo modo como acogemos un enfoque postestructural Foucaultiano como acogemos las perspectivas de un tipo de marxismo en el trabajo social como acogemos ciertas proposiciones hermenóticas en el trabajo social y claramente lo trabajamos con las dos contrafiguras que crean polémica con la crítica el trabajo social basado en evidencia y el trabajo social contextual de la teoría de sistema entonces hay una exigencia de contemporaneidad voy a voy a decirlo como es nosotros 15 somos todos doctores en sensual y en trabajo social que escogimos nuestros doctorados de acuerdo a los enfoques entonces los que están acá todos traen y han pasado como es concurso público por propuestas que seleccionan no sólo la capacidad y la excelencia individual sino su afinidad con ciertos enfoques yo tengo que decir esto porque porque esto tiene que ver es cierto nosotros teníamos que partir desde algo que no existía otra cosa es hacer una reforma de innovación curricular con cuerpos académicos ya existentes pero es por eso es interesante por ejemplo su propuesta de un doctorado interinstitucional porque ahí a quién van a seleccionar qué van a seleccionar qué propuesta entonces la pluralidad tiene exigencia que es entender que ningún enfoque metafísico es decir que sólo aspira ese enfoque a la verdad pero eso no significa que cualquier enfoque valga lo mismo y ahí hay opciones que hay que hacer en este sentido para hilar esa pregunta con tu segunda hay otras escuelas de trabajo social en Chile que presentan otras opciones para esto o sea por ejemplo yo misma fui por 25 años académica de la escuela de trabajo social en la universidad católica a la cual yo agradezco muchísimo toda la posibilidad de crecimiento de investigación y nosotros creamos por ejemplo dos organizaciones o sea que una estaba desde 1952 que la asociación chilena de escuelas de trabajo social donde las distintas escuelas comparten sus tipos de proyectos hoy día esa asociación la dirige una compañera de nosotros una estupenda académica en la universidad de Chile que se llama María Antonia Turqueta entonces nosotros hemos trabajado en colaboración con otras escuelas de trabajo social del país lo que no significa que nosotros tengamos la misma selección de enfoque que los demás tienen pero sí en términos de compartir proyectos académicos que hoy día las escuelas se piensan y lo segundo mecanismo que yo creo que fue extraordinariamente importante haberlo generado es la red de investigadores en trabajo social ¿por qué? porque ahí vienen a esa red académicos que no solo son trabajadores sociales pueden también ser de otras disciplinas pero que piensan en investigaciones sociales de alto impacto y ahí hay entonces colegas de las universidades por el sur de Magallanes y de Aysén en Coyhaique hasta las universidades de Arique de Antofagasta y hoy día somos casi 200 investigadores en el trabajo social en este contexto chileno que nos ubicamos en distintas universidades o en distintos ministerios organismos públicos privados no necesariamente solo la red está abierta a los académicos sino a las personas que en este caso hacen o ganan proyectos de investigación entonces la pluralidad eso eso es algo a lo que hay que dedicarse para 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 que no sea ni tanto ni tan poco miren nosotros estamos hoy día en un dilema en Chile en términos de cómo enfrentar en la constitución los 155 delegados y cómo podemos juntarnos para tener un gobierno el año próximo que no sea de derecha y ahí el punto de la pluralidad es fundamental y uno de un sociólogo destacado en la teoría crítica chilena que se llama Pedro Huel decía lo siguiente que a mí me pareció quedaba en el clavo y que es muy interesante él lo decía de la siguiente manera tenemos que juntarnos con otros de manera tal de hacer una propuesta un programa interesante siempre y cuando no sea una pluralidad tan extensa que al final sea imposible de administrar yo yo lo encontré muy interesante eso ¿no? porque así como estoy viendo aquí en el chat un tipo de pluralidad acotada porque porque es acotada justamente a como está diciendo alguien aquí en el chat Mónica Velasquez a ciertas apuestas académicas y a ciertas apuestas políticas ¿no? y no hay temor de decir eso con toda claridad ¿y cuáles son ellas? bueno las que ustedes encuentren más interesantes lo que yo les puedo dar fe es que alrededor del mundo en el trabajo social los claustros académicos más interesantes están haciendo eso exactamente y después uno va a esos lugares porque hay gente que está trabajando en un cierta pluralidad de propuestas más en una más en otra y eso enriquece enriquece mucho entonces esa idea de de pluralidad que involucra discusión contradicción disonancia pero dentro pero dentro de un programa ¿entienden? dentro de esa pluralidad acotada que se propone una cierta visión un cierto horizonte de respuesta para trabajar lo social dentro de los próximos años en ese contexto en que uno está y después la profesora Olga ¿cuál era exactamente Claudia si me recuerda el foco de la pregunta de la profesora? que lo que ustedes han discutido en la Universidad de Chile como digamos se contrapone o dialoga o cómo se ve junto con las discusiones de otras escuelas claro eso en Chile específicamente a través de esa distancia la asociación de la escuela la red de investigadores ahora internacionalmente nosotros hicimos esto que nosotros somos súper pragmáticos en ese sentido si uno tiene más o menos claro su enfoque con quien internacionalmente se junta y entonces cada uno participa en redes de conexión y todos nos encontramos en ciertas redes más amplias ¿no? entonces por ejemplo yo por supuesto que participo en las redes que tienen que ver con las perspectivas de la teoría crítica en el consorcio de teoría crítica de la Universidad de Berkeley que coordina la profesora Judith Butler como también muchos de nosotros participamos con enfoque distinto en esa blog acotada en la red de trabajo social crítico y radical que mira un minutito que no es que uno intente esas cosas por ejemplo este es el handbook que salió el año pasado de radical and critical social work hay la revista se llama radical and critical social work entonces yo creo que y por eso agradezco tanto la pregunta porque por ejemplo ¿dónde uno va a escribir? ¿dónde uno quiere impactar de lo que lo que uno está investigando o haciendo ¿no? entonces es cierto que todos estamos bajo una hegemonía que dice publica el revista indexado y todo hazlo escopos hazlo vos o lo que se yo eso tiene ciertamente un lado perverso de productivismo pero por otra parte es una oportunidad excelente para que si uno se haga la pregunta en serio hoy día hay más de 500 revistas en trabajo social ¿en cuál? ¿en cuál yo quisiera? ¿no entiendes? entonces aunque sea aspiracional en el sentido qué sé yo yo les digo con toda humildad lo siguiente yo no me quiero morir sin que alguna vez me aprueben un artículo en Constellation que es la revista que fundó Teodoro Adorno en Nueva York en los años 40 ahora por supuesto yo he mandado dos artículos y me han rechazado los dos ¿entienden? o sea que en este caso en este caso no es una cuestión así como postular y llevar sino que sino que ¿por qué son tan importantes los enfoques? porque nuestra producción de conocimiento la escritura la investigación está sobredeterminada por por focos de impacto internacional que son muy claros es muy difícil hoy día que uno le acepte en un artículo qué sé yo en la social world research si tú no trabajas un tipo de propuesta pero que está traducida en una cierta forma operativa de datos fundados en la evidencia entonces entonces asimismo ¿no? qué sé yo hoy día por ejemplo el British Journal of Social Work ¿no? lo va el editor va a cambiar y va a ser Basilio Jacquemini que pertenece a esta red de critical and radical social work entonces las revistas tampoco son estáticas las revistas van cambiando y por eso en este caso los invito voy a mandar los links a la inauguración de nuestra revista de propuestas críticas en trabajo social el 23 de abril y ustedes van a ver ahí al editor del British Journal al al editor de la de la red de critical and radical social work a la Melissa Campana de Argentina que también ha sido editora de la revista a en este caso desde Brasil los editores de las revistas de esas revistas marxistas en trabajo social en términos de sus propuestas entonces este mundo no es solo para docencia este es un mundo para donde en los siguientes décadas uno quiere escribir quiere investigar desde dónde hacerlo por eso es tan apasionante y la buena noticia que sin duda yo tengo que transmitirle es que hoy día el trabajo social internacional está en el estado primaveral porque esta pluralidad de enfocas cada uno en sí mismo ha avanzado muchísimo muchísimo y por lo tanto se hace difícil la selección y eso y con este término esta parte lo que nosotros buscamos en los estudiantes es hacerle difícil la selección de un enfoque a los estudiantes ¿por qué? porque tenemos profesores en los distintos núcleos de la mejor calidad posible dedicados a una propuesta física posible desde distintos enfoques entonces los estudiantes decían ay profesora ¿me entiendes? ya se acabó esa idea de que hay un enfoque verdadero y los otros no en esta pluralidad acotada donde no es cualquier cosa pero sí distintos enfoques puestos directamente a dialogar a debatir a reflexionar y eso por lo tanto la apuesta digamos es que sea para un estudiante difícil seleccionar esta afinidad y por supuesto que los diálogos críticos y respetuosos entre los académicos también sean notables en marcar distinciones gracias profe yo creo que vamos a darle paso a las últimas intervenciones la profe Paula Velázquez tiene la mano levantada y la profe María Teresa hace una pregunta concreta entonces puedo hacer la pregunta y que la profe Paula haga su comentario profesora Matos entiendo que el punto de partida en el currículo de trabajo social de la Universidad de Chile son los núcleos temáticos y los enfoques epistemológicos teóricos pregunta ¿cómo está estructurada la malla curricular? ¿cómo se articulan teoría y práctica y de qué forma se expresa la relación investigación e intervención? esa sería una pregunta y la otra profe Paula pues toma la palabra muchas gracias profe Claudia muchas gracias doctora Matos por esta intervención de la mañana me ha provocado mucha reflexión sus puntos de fuga muy interesantes a propósito de lo que venías conversando pues tengo varias inquietudes pero dos específicamente las voy a presentar el día de hoy una es frente a esta postura antiopresiva cuál es la apuesta por construir ciudadanos o cuál es la idea de ciudadanía que se da desde allí porque creo que en estos países nos sobra gobierno y nos falta ciudadanía en términos de las políticas en términos de las problemáticas sociales bueno de todo en el tema y contexto que estamos viviendo me gustaría saber desde esta postura antipresiva de este asunto de la ciudadanía y lo otro yo soy claro estructural constructivista muy de la escuela de Pierre Bourdieu y desde allí me gustaría que discutiéramos un poco este concepto de contemporáneo o cómo se está asumiendo lo contemporáneo o qué es lo contemporáneo en trabajo social más allá ya de la superada ruptura entre teoría la relación entre teoría práctica la ruptura planteada de investigación intervención esta idea de que los métodos fragmentaban la realidad social bueno toda esta discusión que se hizo en América Latina en un momento muy importante también de reconfiguración del trabajo social siento yo que esas rupturas que habíamos hecho o ese planteamiento de dicotomía ya están superadas en los ejercicios pedagógicos que estamos haciendo en las aulas entonces en ese sentido me gustaría discutir qué es lo contemporáneo hoy en día en trabajo social muchas gracias doctora Matos muchas gracias muchas gracias Pablo siempre son preguntas la verdad sinceramente no en lo formal muy interesante que darían lugar a encuentros en sí mismos digamos pero por lo tanto disculpa la respuesta un tanto escueta ¿no? bueno la primera pregunta que me hicieron a propósito de la malla por supuesto miren yo voy a mandar los links donde ustedes encuentran todas las mallas curriculares tanto del pregrado como del magíster en trabajo social y en este caso porque la relación de teoría práctica la relación de investigación e intervención se sitúan como yo decía anteriormente haciendo articulándose con dos ejes fundamentales ¿no? lo primero es el eje de los enfoques de esta pluralidad escueta como decía una de las personas Isabel creo que que ponía en el chat y por lo tanto es desde ese enfoque que se abre esa disputa esa relación entre teoría y práctica entre investigación e intervención y la figura de los núcleos que en este caso se presentan en seis líneas de investigación que nosotros vamos a asumir y que se arman desde también enfoques que son distintos en algunos casos dentro de un núcleo hay una pluralidad y perspectiva en otro más bien hay una cierta hegemonía de una postura en un núcleo u otro entonces en en este en este caso yo voy a enviar los links con las mallas y que todo entendiendo como yo insisto que esas siempre son soluciones imperfectas pero ustedes pueden ver con toda tranquilidad lo que hay lo que no hay en fin ¿no? ahí podríamos después seguir conversando lo que sí digo es que esas dos cosas ¿no? cómo responder a entornos complejos que nos debatimos como muy bien decía Paula yo creo que esa es una realidad en todos nuestros países ¿no? nos falta ciudadanía y no y no sobra gobierno es una realidad eh indudable ahora ¿cómo responder a esa tensión eh nuevamente desde los enfoques y pedagógicamente desde estas ideas de núcleo que recorre para nosotros eh articuladamente el pregrado el magíster y el futuro doctorado esa es la primera pregunta después lo que lo que Paula preguntaba eh yo creo que voy a responder en dos partes yo creo que los enfoques hoy día abren una nueva paleta de posibilidades de selección o sea yo yo creo que es muy importante por por esa pregunta de qué es lo contemporáneo ¿no? yo creo que hay que responder eso desde las disputas las disonancias existentes materialmente hoy día dentro del trabajo social es decir ¿cómo yo puedo decir que un enfoque de trabajo social es contemporáneo? ¿no? tengo por lo menos tres caminos para saberlo uno en términos de su vigencia y pertinencia conceptual lo segundo en términos de el universo de la formación en el trabajo social en el mundo ¿cuánto ese enfoque y quiénes lo usan y cómo lo usan y cuáles son sus resultados de uso en la formación en la investigación en la intervención etcétera etcétera ¿no? y tercero ¿cuánto nosotros en nuestro núcleo académico en nuestro cuerpo académico en nuestra propuesta de de formación esa proposición está incluida o no ¿por qué? voy a contestar una respuesta muy simple porque puede haber un enfoque súper interesante pero si no hay nadie del cuerpo académico que lo suscriba es un enfoque imposible para nosotros ¿entiendes? a menos que nosotros digamos este tiene que ser un eje para los próximos 15 años bueno entonces abrirá un concurso y contratará a alguien o generará una línea de gente que venga a suscribir eso entonces por eso también yo digo uno es la diversidad conceptual que se expresa en los currículum mundiales en las revistas en las escrituras en las redes de investigación ¿no? lo segundo es de acuerdo al tipo de propuesta que nosotros queremos tener adentro de esa universidad y de esa escuela o departamento de trabajo social o facultad de trabajo social y lo tercero lo más práctico del mundo pues ¿hay alguien de nosotros que suscriba a eso? porque si es importante y no hay tenemos que traer gente ¿no? y si ya hay bueno ¿qué tenemos que hacer con nosotros mismos? ponernos al día indagar hacer un zoom en esas perspectivas ¿ya? entonces con eso parto a contestar tu segunda parte de la pregunta ¿cómo trabaja la ciudadanía en un enfoque antiopresivo? es una pregunta fascinante eso mismo eso mismo le dije yo en este caso a quienes a quienes trabajan ese enfoque antiopresivo en este caso por ejemplo mi recomendación más sincera mi excelente amigo Henry Parada él trabaja con enfoques antiopresivos ¿me entiendes? porque yo parto diciendo que yo trabajo con enfoques de teoría crítica en términos de la teoría frankfurtiana y de Benjamin ahora puedo sí responder lo siguiente cada enfoque tiene una forma específica que contiene afinidades y distinciones en su manera de asumir esta tensión esta contradicción de demandas por ciudadanía entonces así como ¿cómo trabajar con las disidencias feministas? ¿cómo trabajar con los pueblos originarios? ¿cómo trabajar por mayores espacios de democratización y ciudadanía? todos los enfoques tienen sus respuestas son respuestas distintas diferenciadas algo de eso es lo que yo trabajo en los textos del punto de fuga pero el punto el punto de fuga un minutito a ver si los tengo por aquí insisto es lo bueno de estar sentado en el escritorio estos son los dos textos del punto de fuga y lo que lo que yo trabajo acá no es todas las características de todos los enfoques este es un texto estos son unos textos enfocados exclusivamente acerca de la disputa en los enfoques contemporáneos del concepto de crítica en trabajo social entonces ¿por qué digo eso? porque por ejemplo aquí yo tengo una manera de responder cómo los distintos enfoques han trabajado la crítica entre eso por ejemplo los antiopresivos lo han hecho así los postructurales lo han hecho así etcétera ahora ¿cómo las distintas propuestas contemporáneas en trabajo social han trabajado el concepto de ciudadanía? bueno esa es una investigación que hay que hacer eso eso daría perfectamente para hacer una preciosa investigación y y dar cuenta de eso en las escuelas de trabajo social a nivel del mundo en 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 su revista en sus publicaciones en sus investigaciones entonces en este caso una vez más yo creo interesante entender un punto de los enfoques y otra cosa cómo se piensa desde ello cosas distintas como a mí que me apasionó esta idea de cómo piensan la crítica ¿por qué? porque cuando yo me formé en la Universidad de Concepción la respuesta aparentemente era sencilla uno podía ser una trabajadora social conservadora o crítica entonces de repente era fácil oye por supuesto nadie quería ser una trabajadora social conservadora ¿me entiendes? pero lo que yo sostengo en esos textos es que hay un giro en la idea de la crítica y todos los enfoques contemporáneos no hay ninguno que que uno pueda nombrar como enfoque contemporáneo el trabajo social que sea per se conservador lo que hay es una disputa por la noción de la crítica solo que por ejemplo en el trabajo social basado en evidencia la crítica se funda se basa en la evidencia en cambio en la teoría crítica de Frankfurt se basa en la contradicción social y una cosa muy distinta que la otra pero por lo tanto el esfuerzo al que yo me dediqué esos años del doctorado y después es la conceptualización de la crítica ¿por qué? porque a mí me interesa estar en una pluralidad escueta de los enfoques radicales y críticos en el trabajo social y por lo tanto pensar qué es la crítica también fue una cuestión básica para poder distinguir diferenciar asociar encontrar afinidades etcétera etcétera pero esa esa proyección de enfoque y cómo conceptualizan la ciudadanía podría ser una línea de investigación extraordinariamente interesante bueno yo creo que hay algunos asuntos que se nos van cerrando pero que se nos han ido quedando pero yo creo que ya podemos ir cerrando creo que Teresa pues agradecerle por su tiempo aparte que tenemos dos horas de diferencia y allá bueno van más allá de la una de la tarde en Chile todos van a almorzar nosotros apenas estamos terminando la mañana hemos llegado al mediodía entonces voy a leer algunas cosas y yo creo que con esto cerramos se entiende la destrucción creativa como negación como olvido como resignificación de lo dado de cara a construir otras perspectivas del profe Mauricio Arrechea el profe Gerardo Vélez de la Universidad de la Salle no es posible comenta él no es posible pensar el trabajo social como disciplina al margen de las coordenadas histórico-culturales y epistémicas de la moderna geopolítica del conocimiento un diálogo interdisciplinar supone tener una sólida fundamentación disciplinar para dialogar con profundidad y capacidad autocrítica el giro discursivo solo prescinde del sujeto trascendental no de los sujetos concretos y de las subjetivaciones que acontecen en los procesos de investigación e intervención como prácticas discursivas esa es la intervención del profe Gerardo la profe Mónica Velázquez cuando se tiene un enfoque teórico tan claramente delimitado como se maneja el diálogo de saberes ya no a nivel disciplinar sino con los integrantes de comunidades que han hecho distintas construcciones no teóricas de la realidad y bueno saludos de la profe Patricia de Patricia Quintero en el Ecuador de la profe Uafaya a la maestra Teresa y también preguntan por acá preguntaban por el texto de Anti-Opressive que si era de la autora se me escapó Leonel ¿de quién? Es de Henry Parada y la Samantha Web Ah bueno entonces no es de quien escriba allí que se me escapó o sea Leonel Minelli una gran maestra de perspectiva anti-opresiva pero eso es interesante hoy día eso tiene todos estos nombres perfecto entonces con eso cerraríamos profe no sé si quiere reaccionar y con eso iríamos cerrando mira solo agradecer un espacio tan interesante tan rico de posibilidades de encuentros de poder profundizar yo creo que cuando uno hace una distinción es porque algo le importa en esa distinción entonces cuando había de las últimas cosas que tú leíste Claudia había alguien que preguntaba bueno si uno está profundamente en un enfoque ¿cómo conversa con los otros? yo creo que estar en un enfoque es un requisito para poder abrirse a estar en los otros ¿no? un poco también eso ya lo decía profesor Víctor o sea uno lo que me es difícil de pensar es alguien que quiere estar así como por encima del muro y como externo a todos los enfoques no que una cosa más bien enciclopédica yo creo sinceramente que uno tiene que hacer opciones ¿no? porque uno no puede en Chile decimos ser padre gatica que predica pero no practica por ejemplo yo decir son importantes los enfoques de trabajo social y si usted me pregunta yo decir bueno yo no tengo ninguno entonces en este caso yo creo que uno tiene que llevar adelante sus propias opciones sus visiones de mundo de sociedad y para eso hoy día el trabajo social nos da una amplitud de posibilidades que es extraordinariamente interesante y yo creo y yo creo el reconocerse dentro de un enfoque en vez de cerrar las puertas las abre ¿no? porque no solo a relaciones académicas a relaciones de amistad yo tengo relaciones de amistad profundas con personas que piensan diametralmente distinto a lo que yo pienso en el trabajo social ¿entendés? o sea es más yo siempre por ejemplo agradezco mucho a la comisión de tesis de mi doctorado en la Ferrellota donde estaba la Marilda C. Pablo Lelani la Yoranda y C. Pablo como miembro del jurado dijo Teresa yo te felicito una tesis extraordinaria y completamente equivocada ¿entendés? y yo creo que y eso es estupendo tener un trabajo social así ¿entiendes? donde donde de alguna manera hay una pasión por lo social que es compartido y los enfoques generan distinciones y posibilidades donde cada uno puede ir encontrando su lugar entonces la comunicación creo yo como ya lo decía Adorno hace muchos años es posible en las diferencias pero para eso uno tiene que tener temor a esas diferencias sino que tiene que salir al encuentro desde sus diferencias desde sus distinciones desde sus disonancias y entonces yo creo que por eso mismo el diálogo tanto entre cuerpos académicos como entre personas que somos es una posibilidad siempre muy gratificante yo ciertamente me comprometo Claudia a que hoy en la tarde después de que cada uno vaya a almorzar acá también ya va a ser hora de almuerzo pero en la tarde yo mando los links de la investigación donde están todas las las páginas web de todas las facultades o escuelas o departamentos de trabajo social en el mundo y ciertamente por supuesto con todas con muchas gracias si alguien se interesa por leer algo de los textos del punto de fuga yo absolutamente encantada de poder compartirlo con ustedes y de recibir todas las impresiones y comentarios críticos porque porque uno aprende de la crítica uno aprende mucho de la gente que dice mire yo no estoy de acuerdo con usted en esto yo creo que eso es imprescindible para poder innovar en términos de pensamiento así que yo me quedo comprometida a eso les agradezco muchísimo porque desde luego y quiero terminar con esto la realidad de los contextos de crisis que nosotros estamos viviendo en nuestros países es extraordinariamente alta extraordinariamente grande si uno ve los noticieros se cuentan números de muertos a los cuales uno podría agregar no solo los muertos de COVID-19 sino que de todas las injusticias de todas las explotaciones desde nuestros pueblos originarios de toda la violencia de todas las masacres urbanas y rurales que han acontecido en nuestro país que siguen aconteciendo de todas las desigualdades las discriminaciones bueno esa agenda de la cual nosotros también formamos parte nos exige a nosotros conversar ver interesarnos por lo que están haciendo unos y otros y yo creo que yo yo sueño con que por ejemplo nuestros doctorados latinoamericanos el que ustedes están haciendo el que nosotros los que están ya en Brasil el doctorado en Puerto Rico quien notable así más de una década ahí resistiendo los doctorados argentinos los uruguayos los mexicanos podamos tener plataformas donde esté todo lo que nosotros enseñemos donde los programas y la bibliografía sean open access y donde lo que hayamos publicado en alguna revista por lo menos pongamos el link y el doy para que el otro lo pueda lo pueda conectar o sea yo creo que nosotros tenemos un enorme desafío de comunicación de transparencia de respeto pero de diálogo que no se puede interrumpir sino que se nutre de disonancias así que yo les agradezco profundamente me quedo comprometida con el envío de las cosas hoy en la tarde como varios lo piden en el chat que yo estoy viendo yo puedo Claudia mandártelo a ti y como tú tienes la red de los oyentes como eres anfitriona de esta conversación se los manda indistintamente a todos yo creo que esa idea también de transparencia de poner las cosas a disposición es algo que lo tuvieron las tineras en el siglo XIX y nosotros tenemos que reeditar con nuevos medios técnicos en este siglo XXI así que muchísimas gracias y quedo por supuesto súper disponible para lo que ustedes quieran en una agenda de distintos formatos de yo poder compartir las propuestas que estamos pensando recién para el doctorado acá nuestras preguntas nuestra incertidumbre nuestro porque no no tenemos por supuesto claridad exacta todavía de lo que va a ser pero si sabemos lo que no queremos que sea entonces entonces por ahí vamos así que muchísimas gracias por el contacto y esta mañana tan enriquecedora gracias profesora profetere por el tiempo nos quedamos con muchas inquietudes con muchos puntos abiertos con muchas provocaciones muchísimas gracias por el tiempo preguntan por el texto de punto de fuga se consigue en Colombia es de qué editorial es de la editorial Espacio en Buenos Aires no sé cómo porque la transferencia está un poco difícil por la pandemia me entiende que en estas cosas lo que yo puedo hacer porque además el Osvaldo Dubini que un un estupendo tipo yo lo comparto que eso no significa que alguien no quiera después tener en este caso el texto directamente puedo voy a mandar también en el mismo punto digital el correo de Osvaldo en Argentina porque él sabe sus puntos de distribución en los distintos países algo que yo no no tengo idea la verdad pero yo yo se los mando pero por lo menos así para poder tener el el digital y el físico perfecto y a los quienes están conectados bueno el evento pues no tiene certificación porque realmente esto era algo que íbamos a hacer en privado por llamarlo así con los profes del claustro pero decidimos que por la trascendencia podía ser relevante y en el camino fuimos construyendo la idea del webinar a hacerlo público entonces no no alcanzamos a hacer certificaciones ni nada de eso pero sí ustedes para su para poder acceder al Zoom tuvieron que inscribirse y dejar sus correos electrónicos entonces como bien lo dice la profe Tere ella envía y a sus correos si nos podemos comprometer de enviar pues toda la información que ella nos va a facilitar profe Tere un espacio invaluable muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros de la Universidad del Valle creo que quedamos conectados de verdad no solamente por el tema de lo virtual sino también por el tema de las discusiones y esperamos que no sea la primera vez que se presente por supuesto por supuesto mira si yo ya tenía ganas de ir a Colombia antes después de toda esta pandemia por supuesto pero en este mientras tanto que no sabemos cuánto va a durar en este momento nosotros aquí en Chile estamos todos encerrados en las casas no podemos salir estamos en fase 1 de cuarentena total pero sabemos que esto tiene que terminar pero en el intertanto podemos podemos aprovechar ciertamente así que mis mejores deseos sigan en ese pensamiento que ustedes tienen en las opciones que ustedes mejor encuentren que dan respuesta a ese contexto tan querido en nuestra Colombia que ciertamente forma parte insustituible de la patria grande en América Latina que buscamos todos así que muchísimas gracias muchísimas gracias por todo mis cariñosos saludos a todos los amigos que yo conozco y a los que estoy conociendo ahora muchísimas gracias muchísimas gracias a todos cualquier cosa igual yo ya mandé pero te puedo volver a mandar el PPT que en lo que hice y le puedo agregar un par de slides con con link de bibliografía y arriba igual está mi correo electrónico que es súper fácil teresamatus todo con minúscula arroba uchile.cl lo que necesiten lo que quieran en lo que yo les pueda aportar en algo con mucho gusto vale profe Teresa un abrazo fraternal buen almuerzo a todos los buen almuerzo buen almuerzo chiquillos si esto esto es la única pena ¿no? que que no podemos tomar algo comer algo pero ya ya se podrá vale gracias las profes de clausa también muchas gracias por estar creo que quedamos con tareas por supuesto chao a todos chao a todas hasta luego que no Gracias.